Equilibra tu patrón, equilibra tu balanza. Hay personas que les choca y se ríen de esas que llaman idiota por ese bonito gesto de dar una vez y otra. Y siempre lo digo en mis letras, en mis estrofas. No hay peor enfermedad que la puta ignorancia. Si quieres un punto ideal, equilibra tu patrón, equilibra tu balanza. Y si tú eres de los que no paran de dar y dar y te cuesta recibir, es por aquí que estás matando todas tus bendiciones. Son cosas de nuestra programación. Es que somos complicados, puñeteros, diría yo. Ni Juanillo ni Juan. Se llama Pepe. Si quieres un punto ideal, equilibra tu patrón, equilibra tu balanza. El universo tiene ilimitada su abundancia. No vas a empobrecer a nadie si tú te enriqueces. A veces somos bastante cuadrados, demente. No harás que nadie se quede sin pareja porque tú ames y recibas amor. Esto es la ley del boomerang. Tú lanzas y se te devuelve. No vas a enfermar a nadie por cuidarte. Estar aún cada día más radiante, saludable, con energía y vitalidad. El que tú tengas más no hará que otros tengan menos. Hazme un favor. Rompe con la frase de que tiene más. Lo tiene porque se lo arrebató a otro. No hagas caso. Son mensajes de mentes, mediocres, que han dicho siempre para tener más hay que robarle a otro. Y es que somos complicados a veces. Y nos repiten. No me llamo ni Juanillo ni Juan. Me llamo Pepe. Busca tu punto ideal. Equilibra tu patrón. Equilibra tu balanza. Es de clara y pura dignidad recibir lo mismo que dar. Equilibra tu balanza. Y es que no entiendo y me quedo emberezado. Porque la perrita de Lulú viene haciendo cacabín. Y la mía se atranca. Esa perrita de Lulú que es especial. Ahora se caca. Y la mía que se atranca. Esa perrita de Lulú. Me encanta. Esa perrita de Lulú que a mí me encanta. Es un canuche con los pelitos ristaditos y sus moños recogiditos. Esa perrita de Lulú. Ya se caca. Ya se caca. Y la perrita de Lulú. Ya se caca. Ya se caca. Y la perrita de Lulú. Gracias por ver el video.